Y el Toronto FC Y este equipo sigue el equipo No se pueden convertir Y este Mario es un partido que ha sido complicado La diferencia son Dos equipos muy parejitos Esperemos A ver que cambio Ahí tenemos los jugadores Hoy el técnico ha optado Por cuatro en el fondo Una mitad de la cancha Con cinco jugadores Carácter ofensivo No es para ganar nada más Que la batalla en el lugar del campo Donde más pelotas suelen circular Este es el equipo Con el que le hará frente al partido El Toronto FC Veamos esta formación Como algo positivo Los equipos buscan atacar Defienden con tres Cierto Pero se quedarán con tres Van a ir a atacar con más Por eso la mitad de la cancha poblada Las mil van a ir a atacar con más Por eso la batalla ¡Vamos! Y esto se fortalecerá Los equipos ya ¡Vaya partido el que se viene! ¡Comenzamos! ¡Epa! ¡Este es buena! Y así de rápido todo, termina en nada, detiene la posibilidad de ataque. A ver si logran sacar ventaja de este lateral. ¡Se acerca y crea peligro! Marco Donadel. Nacho Piatti. ¡Le quiere pegar! ¡Gigantica tajada! ¡A ver si exprimen al máximo este córner! Y esa pelota se queda en los cuentes del por tiro. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Transporta la pelota a zona de ataque. Creo que nos adelantamos, los contrarios ahora sí llevan el balón. Esta pelota va a ir al costado. El fútbol jugado con las manos en zona de peligro. Lleva la pelota a zona de peligro. Esta jugada llegó a la... ¡Coopers! ¡El arquero y una actuación brillante! Viene un tiro de esquina. ¡Viene un tiro de esquina! ¡Viene un tiro de esquina! ¡Y el arquero que mete el puño! ¡De cabeza! ¿Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario? ¿No se le da? No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Nacho Piatti. Esa pelota que va por la banda. Pudo hacer mucho más. Michael Bradley. Le saca la pelota que sigue libre. Se quedó sin recursos. Marco Donadel. Nacho Piatti. Ha rechazado muy bien esa pelota. Desde ahí le va a pegar. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla por el defensor. Vamos, Mario, echarle un vistazo de nuevo a esta enorme atajada. Bueno, si ese es tu gusto, vamos a verla porque realmente nos va a complacer ver otra vez esa gran atajada de este pedazo de árbitro. Vaya bolazo que han clavado. Les había marcado la jugada desde antes de patear. Le entendieron lo que tenían que hacer. Los convirtieron en el trabajo rinde frutos. El partido que recibe su primer gol. Estamos un rocino. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Esa pelota que va por la banda. Ha estado estupendo la reacción para quedarse con la pelota. El jugador recibe apoyo. Se inventó una línea de pase. Ha desperdiciado el centro y ahora el rival tiene la pelota. El jugador recibe el centro y ahora el jugador tiene la pelota. ¡Epa! ¡Esta es buena! Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estreguitas. No puede controlar el balón. Marco Donadel. ¡Bernardelo! Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Le están ganando fácil la pelota. Le está ganando fácil la pelota. Y va moviendo la pelota. ¡Bernardelo! Y va moviendo la pelota. ¡Bernardelo! ¡Bernardelo! La pelota queda ahí. ¡Bernardelo! 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 con la pelota, horrible es una gran intercepción de pelota este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno toca rápido y bien frente al arco, toca, toca no hay espacio hace bien la defensa y quedarse con la pelota lleva la pelota a zona de peligro todo pelota en la barrida con que facilidad le sacó la pelota esa pelota por afuera es peligrosa no va a empatar ahora otra perspectiva para disfrutar de ese gol y la pizarra por ahora 1 a 1 llega muy bien a quedarse con la pelota puede ser de peligro se viene un saque de arco para que más de uno en casa siga festejando con el gol que ha empatado el partido el pase tenía todo para ser brillante menos fuerza quizá por acá encuentre la oportunidad y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro el centro al área bien defendido es que para eso está en el área recibe compañía muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta la pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina aquí puede haber una oportunidad es penal sin duda es penal pero solo le ha sacado la amarilla bueno, por lo menos eso lo que han ganado no han perdido el hombre pero si tienen un penal en contra ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza acá está claro la intención era jugar la pelota pero había un rival de por medio el portero lo adivina lo tiene y está muy bien el arquero ahí está el árbitro diciendo que es lateral mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar viene una pelota la pelota que se escapa por el costado hay saque de manos se van acercando viene una oportunidad clara le ha pegado horrible qué bien que tocó la pelota rápidamente el árbitro que frena las acciones para que puedan atender al jugador es una, me parece, medida acertada de su parte que salga la asistencia porque ese jugador se duele demasiado el jugador lesionado abandonamos ya el terreno de juego y ahora van a reanudar el partido por un bomba tierra es una lástima que haya tenido que retirarse del campo por lesión pero bueno que le vamos a hacer Nacho Pianti está transitando el perímetro del área buscando un espacio tienen la pelota ahora qué podrán hacer con ella cinco minutos más buena la entrada la pelota queda ahí Bernardello Camarano Camarano ahí está la pelota de cualquiera entra en zona de peligro quieren abrir esa defensa qué buen juego de tuque y tuque y el defensa saca la pelota entra el jugador y ya tenga una trupa ha estado sensacional el arquero ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner saca la pelota puño le pega es un zapatazo están ganando fácil la pelota el central que dice que se termina la primera parte de este 1-1 ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo le quiere pegar gigantesca atajada esta jugada llegó a Cooper el arquero en una actuación brillante que se termina la pelota que se termina ¡Muy bueno, Chubinco! ¡Baine pega, Zapatoso! ¡Muy buena atajada de Chiquiro! ¡Muy bien, Chubinco! 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 Trufa Toca el arquero y el palo Consigue resolver la situación Se escapa la pelota Tira la esquina Aquí está la repetición De esta enorme atajada Mario Bueno mira, es la verdad que sorprende un poquito Porque no estamos acostumbrados A ver a este arquero precisamente Con esa seguridad Ahí tenemos la relación de los tiros de esquina Hasta el momento Mira el frentazo Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Está transitando en perímetro del área Buscando un espacio Brillante la tarea del defensor Para tapar este centro Marco Donadel Gran oportunidad Puede ser una gran oportunidad Sin lateral o sin largo El balón está suelto Muy buena entrada La pelota al costado Johnson Solo 20 minutos Le está quedando este partido Rápidamente devuelve la pelota Pierde el control del balón Pierde el control del balón Quizá por acá encuentre la oportunidad Se empiezan a juntar los albañiles En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio Johnson Ahora está buscando apoyo Se juega el fútbol con las manos Ahora Aquí puede haber una oportunidad Esta pelota lleva dedicatoria Abraza el fútbol Abraza el fútbol Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Si hay cambio necesario De un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué química lo tenga Roba bien la pelota En el área contraria Se viene un lateral Marco Donadel Buen trabajo colectivo Para sumarse al ataque Van tocando Un pase A la basura Johnson Ha llegado muy bien Al punto del contrario La perda sigue suelta Que difícil pensar Quien gana este partido La verdad es que es muy parejo Se apoya en la radiación Atracción Para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Creo que nos adelantamos Los contrarios ahora Sintiapan el balón Tienen la pelota Ahora ¿Qué podrán hacer con ella? Se acerca Y crea peligro Un centro que tenía Buena pinta Termine nada Lo ha parado en cinco Johnson Johnson Epa Epa Te buena Bernardelo Gider El árbitro le suma 3 minutos más al partido Bernardello Se van acercando, viene la oportunidad clara ¡Trumpa! Ha pasado muy pero muy cerca esa pelota Le sacó astillas al palo Realmente le pegó con mucha fuerza Les queda la pelota en la mitad de la cancha ¿Cuántas brillantes detrás de ese paso es un mago? Lo más probable es que le saquen tarjeta amarilla Ha sido irresponsable en esa barrida Le ha dado con todo al contrario ¿La falda? Claro Me la cambié con tu techo Está todo listo para patear el tiro libre La barrera igual se está moviendo Le están comiendo metros Llega y se queda con la pelota ¡No me han perdido la pelota! ¡Mamenta! Y se termina el final del partido Sin que se saque en ventaja alguna Igualado Le quiere pegar ¡Gigantesca tajada! Esta jugada llevó a Cooper ¡El arquero en una actuación brillante! ¡Ganada! 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 Muy buen atajado este giro. ¡No me empatará ahora! ¡Chubinco! Entra el jugador y quizá tica una. ¡Trupa! ¡Ha estado sensacional en el giro! Arranca ya el segundo tiempo, malito a Bernardello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Asia! ¡Acá guarantee! ¡Nuevo ahora el botón de Mande a seguro! ¿Qué movimiento más raro quiso? Lo ha cambiado fenomenalmente bien. Es que este es uno de los ganas. No se le ve bien para partierlo. Los dos con el tiro. No se le ve bien, se le ve bien. ¡Qué mirada! ¡Qué mirada! Tiene un total pesado sobre sus hombros. Saben que si no anota, se les escapa el triunfo. Termina en gol, cuenta calma. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué nervios más tembladitos! Tiene en su botín Mario la posibilidad de ganar el partido. Hay que tener mucha tranquilidad en estos momentos. Se terminó con este penal, Mario lo gana. Le pegó muy fuerte. Imposible para la izquierda. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ¡No podemos ver. Bueno. televisa a la izquierda. Tiene un sistema de... ¡Buen iten! ¡Buen iten! ¡Los dos! Le quiere pegar, giganteca tajada. Esta jugada llegó a la copa, el arqueo y una actuación brillante. ¡Gamana! 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 ¡Jubinco! ¡Va y le pega Zapatoso! ¡Muy buena tajada este giro! ¡Gamana! ¡Lo va a empatar ahora! ¡Gamana! 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 ¡Ha estado sensacional el Arquiro! Arranca ya el segundo tiempo Marito Bernardello. ...tiene en su botín Mario la posibilidad de ganar el partido. Hay que tener mucha tranquilidad en estos momentos. Se terminó con este penal Mario Rodona. Le pegó muy fuerte, imposible para el Arquiro.